La jugadora del equipo femenil de fútbol Pachuca, Selena Cortés, decidió renunciar debido al acoso sexual que viene sufriendo desde hace tiempo. Hace apenas una semana, la jugadora Scarlett Cambero salió del equipo América y también del país por la misma situación de acoso sexual que venía sufriendo. Ahora fue la jugadora Tusa, Selena Cortés, quien denunció y renunció al equipo Pachuca porque aseguró ser víctima de acoso sexual. Con ello demostró que no es una situación aislada y que varias jugadoras son víctimas de la misma problemática. La jugadora mostró en su cuenta de redes sociales un mensaje el cual fue ilustrado con imágenes de capturas de pantalla en donde compartió la situación que viene sufriendo. Es por eso que la jugadora decidió denunciar los hechos a través de las redes sociales en donde exhibió a un usuario que tácitamente la amenaza con abusar de ella con un lenguaje eso es. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.